El general prófugo de la justicia, Ernesto González González, actualmente refugiado en Costa Rica, planea regresar a Venezuela apoyado por los servicios de inteligencia de algunos países de la región. El general retirado figura como uno de los cabecillas en los planes de algunas acciones desestabilizadoras que se preparan para los próximos meses, con base a supuestos desbordamientos populares de carácter social.